Aquí, según la investigación de Orestes, dice que jamás fue recibida una paciente con el nombre de Pandora Villanueva. Pero, Dios mío, si todos juramos que su niña se estaba curando en Suiza en un hospital. Pero si Olimpia personalmente la llevó. Pero, a menos que... Dios mío, no puede ser, no puede ser. Cálmese, 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 señor Barán, que todo se va a aclarar, cálmese. Pero, por supuesto que se va a aclarar todo este tiempo separado de mi hija Pandora pensando que estaba en un tratamiento. ¿Pero por qué piensa usted hacer? Averiguar su paradero. Necesito saber dónde está mi hija. Opa, yo no puedo decirte dónde está, pero sí te puedo decir dónde estuvo encerrada. ¿Aquíles? ¿Qué sabes tú? Y si Pandora no estuvo en Suiza, ¿entonces dónde? Mi hermana Pandora nunca salió de Venezuela. Todo este tiempo Pandora estuvo encerrada en el sótano de esta casa. Paran ese puente de cubo está pendiente conmigo. ¿Qué fue? Lo que yo averigüé es verdad. A Pandora no la mandaron para Suiza nada. Estaba encerrada. Pero si ella misma se lo dijo, ella misma le dijo que se fuera con su música para otra parte, mi amor. Jordi. Jordi, mi vida, tú estabas ahí. Dime tú, si en ese momento no llegó alguien y le puso una pistola a Pandora Villanueva en el pecho para que te dijera que no te amaba. Bueno, la verdad es que no, pero... Ah, ¿te das cuenta, mi amor? ¿Te das cuenta? No hay duda. Pandora Villanueva se fue y dejó a Jordi con el corazón partido y sin darle ninguna explicación. Bueno, a lo mejor no fue ninguna pistola, pero fue algo peor. A ella lo amenazaron con matar a Jordi. Pandora renunció a él para salvarlo. Mira, chico, ya dejas de estar inventando cosas. Tú lo que estás haciendo es inventar una historia. ¿Ah, sí? ¿Y si te digo que tengo cómo probarlo? Porque déjame decirte que puedo hacerlo. Yo tengo las pruebas de que lo que digo es cierto. Hija Pandora encerrada aquí en el sótano de esta casa durante tanto tiempo. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, Aquiles? Me temo que sí, papá. ¿Y cómo nadie se dio cuenta? Tú, por ejemplo, venindo. Tranquilo, señor, tranquilo. Mire, comprenda. Yo en esta casa soy el jardinero y hay muchos sitios que me están vedados y entre ellos el sótano precisamente. Papá, Nympha empezó a escuchar unos ruidos muy extraños, unos ruidos muy raros. Y un día cuando sospechó que tenían a alguien ahí encerrado, ella consiguió la llave y los dos bajamos. Bueno, y Roque llegó y nos sorprendió y nos sacó de ahí. Mío, esto parece una película de terror. Esto no puede estar pasando en mi casa y en mi vida. Mira, papá, Nympha y yo conseguimos unas colchonetas. Habían platos con restos de comida. Mira, papá, y en una pared estaba escrito el nombre de ese policía. Jordi. O sea, mi hija encerrada con un animal. Tanto tiempo. Olimpia va a tener que darme una explicación. Jordi, yo todavía no entiendo cómo después de un año tú todavía sigues empeñado y empeñado en hacerte daño. Y dale, y golpeándote la cabeza y una y otra vez. Con la misma piedra. Eso es porque tú no sabes lo que es vivir con eso. Con el dolor de saber que perdiste el amor de tu vida. Mira, cállate. Jordi, Jordi. Jordi, por favor, escúchame. Tú tienes que dejar a esa mujer atrás. Jordi, mírame. Jordi, yo estoy aquí. Yo soy tu presente, ¿entiendes? No, Beatrizita. Yo no puedo estar con otra mujer. Si no puedo estar en paz conmigo mismo, entiéndeme. Yo necesito averiguar qué fue lo que le pasó a ella. ¿Por qué me dejó? Bueno. Está bien, entonces busque esa verdad. Aunque yo pienso que va a terminar en otra desilusión. En lo que respecta a mí, pues... No te preocupes, Jordi. Yo no te molesto más. Bea, Bea. Ya, Jordi, ya, ya, ya. Déjala. Igual tú no la amas. Mira, Hugo. Más le vale que sea verdad lo que me estás diciendo. Porque si no, ya no voy a tener más instinto suicida. Sino asesino. Y el primero que va a cobrar va a ser tú. No es. Quiero hablar contigo, Olimpia. Ah, Juan Ángel. Había salido temprano. Pensé que no regresaría. ¿Dónde estuviste? Comprobando una más de tus infamias. Producto de una mente retorcida y criminal. No existe Pandora Villanueva en ninguna de las clínicas psiquiátricas en Suiza. Mira, Juan Ángel, escúchame. No, escúchame tú a mí. En la oficina de inmigración no aparece registrada por ninguna parte que mi hija haya salido de este país. ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Dónde tiene esa Pandora, Olimpia? Juan Ángel, Jordi. ¿Qué estás haciendo? Vale, tú te volviste loco. Quédate tranquilo que tú todavía estás muy grave. Grave nada, carajito. Déjame en paz. En vez de molestarme, ayúdame a vestirme. Pásame la camisa. ¿Vestiste para qué, Vale? Tú todavía estás de reposo. Mira, mijo, de reposo están los muertos. Mira, yo tengo que hacer una visita que tengo pendiente y tú eres el que me vas a llevar. Mira, pana, tú todavía no estás para estar haciendo visitas. Cuando tú te recuperes, yo te llevo para donde tú quieras. Mira, carajito, pásame la camisa, lo que tienes que hacer. Y para que te alegres, te voy a dejar que me la pongas porque yo estoy fregado y me siento mal. Pómela. Está bien, te la voy a poner. Pero igual no te voy a dejar salir, ¿ok? No, no solamente me vas a dejar salir. Tú me vas a llevar para casa a los Villanueva porque yo tengo que encontrar a Limpia Mercurio. Esa desgracía me va a tener que explicar qué fue lo que hizo con Pandora. Ya va, ya va, ya, 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 yo no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué me tratas así? Tú has jugado con los destinos de esta familia. Nos has manipulado a tu antojo. Tú no sabes, pero ¿cómo se te ocurre ocultarme a mi hija? ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Pero qué clase de divo para eres? ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¿Me estás haciendo daño? ¿Quién te ha metido esas ideas tan locas en la cabeza? Ya basta, ya basta. Toda la información está comprobada. ¡Pandora jamás salió del país! Ay, Olimpia, tú no sabes el daño que me has hecho. ¡Me las vas a pagar! ¡Para mí los hijos son sagrados! ¡Para mí también lo son! Yo lo hago tanto como tú. Y por ello sería capaz de cualquier cosa. ¿Cómo puede pensar esa cosa tan horrible de mí? Está bien, yo... Yo no saqué a Pandora del país, pero lo hice por su bien, te lo juro. Te lo juro que lo hice por su bien. Por su bien. ¿Dónde está? ¿Dónde la encernaste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Dónde está? Sí, la internet en el sótano, pero con atención médica especializada. Te lo juro, en ningún lado iba a estar tan bien como en su casa. Y nadie podía saberlo, porque ella no podía recibir mi cita. Ella estaba totalmente aislada. Ahora me vas a decir dónde la tienes, porque allá abajo en el sótano no está. No, no, no está. No está porque... porque se escapó. Hace día que se fue. No está. No, Vale, que tú no vas para ninguna parte. Tú todavía estás mal. Peor voy a estar si no averiguo qué fue lo que pasó con Pandora. Y lo vas a averiguar, pero no hoy, chico. Tú tienes que recuperarte. A ti no te dio una taqueta de caspa. Mira, cuando tú te paras de esa cama, yo mismo te llevo para casa a los Villanueva. Mira, yo no necesito ni de tus cuidados, ni de tu ayuda, ni de nada, Vale. Yo necesito ver a esa desgraciada a la Olimpia. Yo necesito saber qué fue lo que pasó con Pandora. Pues eres un suicida, pero yo no te voy a dejar que te mates, ¿me entiendes? Primero vas a acabar conmigo. Ay, no me lo pidas dos veces, mijo. Jordi, Jordi. Jordi, ¿qué tienes? Jordi, Jordi, mírame, mírame. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a una enfermera? ¿Y entonces, papá? ¿Qué es lo que te está pasando a ti con este pato macho, Vale? Comisario, aquí estoy dispuesto a dar la pelea. Jordi, Rosales, ¿qué risa haces esto aquí, chico? A ti te acaban de meter un pepazo que casi te mata. Tú deberías estar de reposo. Eso mismo le dije yo, pero usted sabe cómo es de terco. Cuidado, Jordi, cuidado que te vas a hacer daño. Mosca, quítame esa mano de encima, precueso. Comisario, usted no me puede pedir que me quede tranquilo echado a tirar una cama, ¿vale? Yo tengo muchos asuntos pendientes por resolver. Tú lo único que tienes pendiente aquí es mejorarte. Y con esa actitud lo que vas a ganar es una complicación. Comisario, disculpe, pero quiero hablar. Quiero hablar con usted. Mi papá, ¿pero qué hace aquí? Le dirá, señora Villanueva. Necesito que la policía me ayude. Mi hija Pandora está desaparecida.